...amazónica, ya que es una región más rica pero privada de salud, educación y vialidad. Esperan que con esta ley se termine la explotación y la discriminación de los pueblos amazónicos. Corresponde la intervención al asambleísta Andrea Riva de Neida. Ecuadorianos que nos escuchan, selva viva que hoy se encuentra presente siguiendo este debate con gran interés. Yo soy del sur de la patria. Soy de las guerras heroicas de 1941, Juanvillo, Zumba y Macará. De 1981, Paquisha, Machinaza, Mayaicu. De 1995, de la guerra del Cenepa, en la cordillera del Cóndor, Base Norte, Base Sur, Etza, Tigüinza, la Cueva de los Tayos. Centinelas de la patria que hemos defendido la heredad territorial del Ecuador. Hoy me dirijo a ustedes para resaltar la importancia y la relevancia del derecho al empleo preferente para los amazónicos. Una herramienta poderosa para promover el desarrollo económico y la inclusión social de una región históricamente desfavorecida y en desventaja. Y en desventaja, tal cual lo ha señalado la Corte Constitucional del Ecuador. Y quiero señalar aquí, para que no quede duda en el Pleno, por qué somos una región en desventaja. En 1998 se firmó el Tratado de la Paz entre Ecuador y Perú. Como parte del mismo, se acordó la construcción de una red vial binacional, la denominada Cuarto Eje Vial. En el Perú se ha culminado, hace muchos años atrás, lamentablemente en nuestro país no hemos corrido con la misma suerte. Son 25 años de abandono, de tristeza, de desolación y no hemos sido escuchados por los malos gobiernos de turno. Como anécdota, estimados asambleístas y ecuatorianos, quiero comentarles lo que pasa en nuestra provincia asmazónica. Hace días atrás, cuando mirábamos con tristeza que la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo acechaba nuestro país, el señor presidente de la República tomó una acertada decisión y llamó a sus tropas a salir de sus trincheras para defendernos a todos los ecuatorianos. Y así lo hizo el batallón de selva 17 Zumba, por donde cruza el cuarto eje vial. En una vía de pésimo estado, el peor de la red vial del Ecuador, el peor. Mientras transitaba por esta zona, sufrió un accidente fatal. Cayó a la espesa selva, en el sector Las Cidras del Cantón Chinchipe, teniendo como resultado un soldado fallecido y muchos heridos. Esa es la realidad con la que nosotros vivimos y las desventajas en las que nos encontramos. Mi solidaridad con la familia del señor militar Eduardo Inmunda, que perdió la vida. Y mi solidaridad con muchas familias que han perdido a sus seres queridos en esta vía de la muerte, en esta vía que no se puede llamar ni siquiera de tercer orden. Esta es la cruda realidad que vivimos nuestras provincias amazónicas. Y para contarles un poco más, no basta con ello. Tuvo que venir una ambulancia del Perú para prestar el auxilio, porque nuestras ambulancias en nuestro sector no estaban disponibles. Lamentablemente, esas son las desventajas con las que vivimos diariamente y nos enfrentamos a la región amazónica. No tenemos vías, no tenemos medicina, no tenemos ambulancias, no tenemos hospitales. Recordemos, el hospital de Zamora, Julius Tófner, ha cumplido su vida útil y se cae a pedazos. La Amazonía, con su vasta riqueza natural y cultural, ha sido testigo de desafíos económicos persistentes. Más allá de la exuberancia de su biodiversidad, encontramos comunidades que se han enfrentado históricamente a brechas de desigualdad y limitaciones de oportunidades en el desarrollo. En este contexto, el desarrollo al empleo preferente se presenta como una estrategia fundamental para transformar positivamente a la región amazónica. ¿Y por qué positivamente? Las razones nos faltan, nos sobran. Señor Presidente de la República, Daniel Novoa, usted es un joven. Usted representa la juventud de esta patria. Quiero hoy levantar mi voz de protesta, de rechazo, de rebeldía. Cuatro provincias amazónicas no cuentan con una universidad estatal. Zamora-Chinchipe, ni siquiera con una privada. ¿Y cuándo tendremos la universidad pública? Mientras este sueño de los zamorranos chinchipenses, de los amazónicos se cristaliza, nuestros jóvenes deben salir a otras provincias para poder estudiar, para obtener su título de tercer nivel. Por eso es elemental que nuestra gente tenga preferencia laboral, para poder apoyar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que puedan obtener este título de tercer nivel y que puedan aportar en el desarrollo y en el progreso de nuestros pueblos. Priorizar el empleo para las residentes locales no sólo se traduce en la generación de oportunidades laborales, sino que también impulsa el desarrollo de las capacidades regionales. Al ofrecer empleo a la mano de obra local, estamos invirtiendo en la fuerza de la Amazonía, permitiendo que las comunidades aprovechen y desarrollen sus habilidades con mayor cohesión comunitaria. La medida de empleo preferente no sólo busca oportunidades de trabajo para los amazónicos, sino también garantizar que los beneficios de los recursos naturales y las inversiones se queden en nuestra zona. En la Amazonía hay muchas empresas petroleras, muchas empresas mineras. En Zamora, Chinchipe, están asentadas las dos más grandes del país. Extraen oro y cobre. En el gobierno del presidente Rafael Correa se firmaron estos contratos, desalejaron a nuestra gente, se vendieron a precio de gallina apestada estas concesiones. ¿Y qué nos ha quedado para los amazónicos? ¿Y qué nos han dejado? Ya les estoy haciendo conocer las necesidades de nuestro pueblo. Las migajas. ¿Acaso eso es lo que nos merecemos? Nosotros exigimos por ello que se considere el empleo preferente para los amazónicos. Es una respuesta directa a la preocupación de que los beneficios económicos generados por la Amazonía no siempre se distribuyen de manera justa entre las comunidades locales. Al mantener estos beneficios en la región, estamos construyendo un círculo virtuoso que apoya directamente al bienestar de las comunidades amazónicas. La Amazonía, mucho más allá que una fuente de recursos minerales, mucho más allá que una fuente de recursos económicos, es el hogar de diversas comunidades que poseen un conocimiento ancestral invaluable sobre la selva y su importancia para el equilibrio ecológico del planeta. Juntos, juntos, compañeros asambleístas, podemos construir un futuro para la Amazonía, no sólo conocida por su biodiversidad, o como la Amazonía como un mito, como lo señaló un ex vicepresidente de la República del Ecuador, sino también reconocida por ser una región próspera y sostenible, pero sobre todo una región que respeta, que proteja y que valora a sus habitantes. Señoras, señoras, muchas gracias.